Vuelo por los cielos como el hijo de Krypton Vengo a salvar tu mundo con un nuevo ringtone Le pego al bonk y mi mente alucina Que soy King Kong en Hong Kong contra Godzilla Saco pasajes a un viaje estelar Agujeros de gusano en aeroplanos al quemar Quiero desdoblar, mirarme de fuera Nunca más bajar y hablar con la tierra Que la gravedad no haga mi mente prisionera De la realidad donde nada me altera Deseo envolver la flor más dulce del Edén Vivir siempre alto para alargar la espera Navego por los planetas, soy un cosmonauta Que no sigue pauta al escribir sus letras Súbete a mi nave, deja que te muestre Flow extraterrestre en esta cosecha Prende, 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 prende Vamos, prende tu hierba Fuma, 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 fuma Siempre fumo mi hierba Siempre fuma tu hierba Hay con distintos olores en variedad de colores Científicos fantásticos y cultivadores Productos, artefactos, solo los mejores Pipas, papeles o vaporizadores Todo sirve, nada se desperdicia Queques infusiones que son una delicia Por la primera vista, ella te conquista Me trae paz, aunque a otro lo desquicia Se inicia un viaje de autoconocimiento Por los paisajes del aburrimiento Es una epifanía, una revelación Cambia la disposición de tus pensamientos Es mejor que enfoques, antes de soltar Caen bombas en tu techo y no puedes escapar Hay una regla que no te debe saltar Después de dos quemadas tienes que hacerlo pasar Prende, 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 prende Prende tu hierba Fuma, 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 fuma Siempre fumo mi hierba Siempre fuma tu hierba C'est sería vajor Uh 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 Gracias por ver el video.